El señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, procederá a la entrega de un cheque simbólico a la deportista Kimberly García por haber obtenido dos medallas de oro en las especialidades de marcha atlética de 20 kilómetros y 35 kilómetros en el Mundial de Atletismo realizado recientemente en Oregon, Estados Unidos. El monto del incentivo económico asciende a la suma de 100 mil soles. Seguidamente, el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, procederá a imponer la medalla en la orden de gran oficial al atleta Kimberly García León. A continuación, procederemos con la entrega y revelación de los laureles deportivos. Los laureles deportivos del Perú son la máxima recompensa honorífica que la nación confiere a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica, labor o dirección del deporte. Quiero agradecer por estas premiaciones y reconocimientos que a uno como deportista siempre van a motivar. Pero también aprovecho y pido aumentar el presupuesto para el apoyo para todos los deportes. El deporte tiene el poder de cambiar vidas de niños, jóvenes y adolescentes. Gracias. Señor ministro de educación, señor presidente del Instituto Perón del Deporte, señor presidente del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, señor director ejecutivo del proyecto especial Legado Juegos Panamericanos, nuestra querida campeona Klinberg García y su familia, señor entrenador, orgullosos padres y familiares. Señor Andrés, para nosotros es un honor tenerle a usted acá en este escenario, estimado compatriotas. Gracias. Hoy es un día más que especial, porque tenemos a una guerrera y a una campeona más en el seno patrio, gracias a la familia y al esfuerzo propio de Klinberg. Esta es una gran emoción y que como gobierno nos corresponde dar a César lo que es de César, dice bíblicamente, y a Klinberg lo que es de Klinberg. Y por eso esperamos de que haya muchos Klinberg más en el país. Es producto del esfuerzo, es producto de la lucha, de la tenacidad, es producto del quehacer diario. Acá es producto de un equipo completo, de su mismo yo, de Klinberg, de su entrenador, de la fuerza, de la misma familia, porque si la familia no está unido, de nada también sirve. Klinberg el día de hoy deja en alto el nombre del país y creo que a través del atletismo no hay otra forma más que cuando paso a paso se deja el contendor atrás y eso tenemos que trasladarlo a los demás escenarios. Ojalá que en la política también aprendamos de esto. Alguien decía que camino sin piedras no es camino y Klinberg ha sabido saltar todos estos obstáculos, estas piedras que ha encontrado en su recorrido. Creemos importante decirles que el deporte es lo que une a los pueblos, une a la familia y representa también a la nación, más aún a través de esta importante práctica deportiva como es el atletismo. Por primera vez una atleta peruana gana dos medallas de oro en un campeonato mundial. Ese hecho nos enorgullece eternamente. El triunfo de Klinberg es el triunfo de todos los peruanos, porque muchos de nosotros nos vemos reflejados en ella, en su constancia, en su perseverancia, en su esfuerzo para salir adelante. El deporte a través de nuestra querida Klinberg nos demuestra que sí se puede lograr las grandes metas, las metas trazadas y en ese sentido debemos informarle al país que las metas también en este quinqueño de este gobierno debe ser también la prioridad dentro del deporte. Y desde aquí asumimos la presencia, en esta presencia que estamos el día de hoy, para respaldar al 100 por ciento al deporte. Y créanos a la familia y a nuestra atleta que lo entregado el día de hoy en forma simbólica es lo material, pero lo que se lleva adentro es lo más representativo y lo más valioso para el país. No hay mayor bienestar que nos da también el deporte, no hay política de prevención sin su existencia. La verdadera revolución educativa pasa también, señor ministro, porque hay que fortalecerla siempre, en todas sus instancias, desde el nivel escolar, universitario y profesional. Mente sana en cuerpo sano, decían nuestros padres, pues el deporte representa siempre una oportunidad de vida y esta el día de hoy queda demostrada. Una representatividad única e invalorable que nos permite posicionar al Perú en diversos eventos mundiales con diferentes disciplinas deportivas y el cual estamos dispuestos a seguir apoyando como gobierno central a través del Ministerio de Educación y a través del IPD. Estamos a horas de celebrar nuestro 201 aniversario patrio y qué mejor que el regalo que le damos al país es la medalla que nos trae esta familia tan unida y tan esforzada por el país. Nuestro agradecimiento al Perú, a los deportistas y a Klimberl. Muchas gracias, muy buenas tardes.